Este Gobierno sí se tuvo que poner a trabajar en una reforma sanitaria que efectivamente ha tenido unos efectos positivos. Porque si tenemos en cuenta que en el año 2011, por una incorrecta aplicación de la normativa europea y por una ineficaz gestión de los recursos por parte del Gobierno socialista, la solvencia y la sostenibilidad de nuestro sistema estaba en peligro, evidentemente era necesaria esa reforma. Una reforma que además quería garantizar esa sostenibilidad con los altos niveles de calidad y profesionalidad por los que nuestro sistema es referente fuera de nuestro país. La protección de los extranjeros en situación irregular, que es otro mantra que ustedes vienen repitiendo, saben perfectamente que España cuenta con el marco jurídico de mayor protección de toda Europa, el mejor y el más solidario. Y cuando ustedes para algunas cuestiones nos comparan con otros países de la Unión Europea, bueno, pues creo que hay que tener cierta coherencia y cierta honestidad política y compararnos con todo. Y habrá que ver cómo se trata en el resto de la Unión Europea a este colectivo. El Gobierno ahora se plantea dar un paso más y por eso el Ministerio está trabajando en el Programa de Promoción de la Salud, Prevención de la Enfermedad y Prestación de la Asistencia Sanitaria que garanticen mayor medida que los inmigrantes en situación irregular accedan como el resto de los ciudadanos a través de atención primaria como puerta de entrada al sistema sanitario. Tiene la palabra doña Teresa Angulo. Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. Gracias, señorías. Gracias.